Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para toda la audiencia, aparte del señor alcalde, siguiendo las directrices del señor alcalde y obviamente que atendiendo los diferentes requerimientos de la comunidad, la Secretaría de Ambiente a través del grupo de operarios de Zonas Verdes, que es un grupo de personas que tenemos para atender este tipo de situaciones, hemos venido talando algunos árboles que vienen presentando afectación por hongos y por ende estos árboles presentan un riesgo de caída y obviamente que un riesgo a la comunidad para los trabajadores. Transegúntes como para los vehículos. En esta actividad hemos venido ya desarrollando esta semana tres talas de árboles. ¿En qué barrios están haciendo esta tala de árboles? Bueno, intervinimos uno aquí en el barrio Alfonso López, aquí bajando para el sector de La Vega y dos árboles en el sector rural, que acudimos al llamado de la comunidad, porque estos árboles, aparte de que le han quitado espacio a la vía, pues estaban presentando un riesgo, no permitían el ingreso de algunos vehículos de tamaño grande y obviamente que, con esta intervención, pues ampliamos la vía y mejoramos y sobre todo que mitigamos estos riesgos. Secretario, ¿se tiene programado la tala de otros árboles en otros puntos de la ciudad? Sí, señor, únicamente estamos atendiendo esas emergencias. Esos árboles que son inminentes en la caída son los que estamos atendiendo inmediatamente. La Secretaría tiene más o menos un número aproximado entre 600 y 700 solicitudes para poa y tala de árboles. Estamos hablando que es un número muy grande. Estamos dando prioridad únicamente a los árboles que presentan riesgo. Pero también es importante mencionarle a la comunidad que la Secretaría de Ambiente, la Administración Municipal, estamos en la formulación para presentar un proyecto arbóreo para la ciudad. Es un proyecto que va a permitirnos adquirir una maquinaria especial para atender los requerimientos de la ciudadanía. También nos va a permitir reforestar la ciudad, porque día a día hemos estado talando árboles y no tenemos un plan de acción para este tema. Entonces estamos trabajando y le pedimos a la comunidad paciencia para estos requerimientos que tenemos y vamos a verificar únicamente a los que presentan el riesgo más latente, son los que estamos interviniendo. Muchas gracias a John Peña, Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, quien pues da a conocer cuáles son esos árboles que estaban generando riesgo para la comunidad y que ya fueron talados. Y la programación de otros árboles que serán talados en las próximas semanas. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Bárbaros Tienda, venta de productos para el cuidado masculino, productos capilares, faciales, corporales. Los productos para barbería son nuestra mayor fortaleza, ofreciendo gran variedad de artículos de este tipo para suplir la necesidad del barbero. También ofrecemos maquinaria para salón de belleza, nuestro plus el servicio técnico para reparación de su maquinaria, con personal capacitado para brindar garantía en el trabajo. Estamos ubicados en la calle 141430 frente al colegio Juan Bautista Lasalle. Comunícate con nosotros.